Echale ahí, échale ahí, échale ahí, no, 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 no te pases, no te pases, es que hay que darle con la dosis justa. Oye, está quedando, vamos, huele que alimenta esto, huele que alimenta. Esto va a estar, esto va a estar, oye, y esto, para que te quede así tan jugosito y tal, ¿qué haces? Pues esto es secreto, tío. El truco está sobre todo en la carne, el corte, el corte que deja la carne, y tú lo cortas finito, lo cortas bien, y luego le das un poco de un no golpe, que se queda así como tiernecita. La pones a cocer bien, lentito, fuego ahí, lentito, lentito, y la deja reposar un poquito. Y un toquecito de comino, pero un poquitín, un poquitín, pues se te va la mano, ya, 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 ya. ¿Y qué da? Yo sabes lo que lo hago muchas veces, yo le pico así, le pico un poquito un diente de ajo, así bien picadito, ¿sabes? Lo pongo aquí, y lo echo aquí porque coge el saborcito. No, cuídate, cuídate, que no, que al prisionero no le gusta el ajo, que dice que se le repite. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Está ya lista la cosa de saco en agua, la de esta que firma. Casi lista, casi lista. No le queda nada, no le queda nada, le voy a ir un poquito así, un poquito. Sí, bueno, bien, sí. Y lo, y ya te avisamos. ¿Cómo es prisionero? Pues nada, le acabo de arrancar las uñas de los pies. Ya le voy a conectar las pinzas a los cojones. ¿Cómo te ha gustado siempre lo de las pinzas? Yo lo disfruto. Lo pasé un poco bien. Que, pues darle, darle y ahora... Voy a ver cómo está el prisionero, ¿vale? Vale, perfecto. Quiero que esté listo ya. Pues sí, esto está, en cuanto recupere la conciencia está. Madre mía, cómo se pone. Este es un poquito de sal. Sí. Un poquito de sal por aquí. Eh, una piquita, una piquita, un poquito. Pues lo ha visto el prisionero, que está también con colesterol, que está en el controlador. El médico le ha dicho que controle lo de la sal y tal, que no... Hay que cuidarse. Oye, ya cosas como son. Yo la veo a uno, tiene unas edades, unas cosas. Y no, pero es que un biquinio ahí, vamos a la esquina. También, no te digo nada. Bueno, voy a acatarlo, a ver cómo va. A ver, a ver. A ver, un poquito así. ¡Joder! ¡Cómo quema! ¡Qué hago en la leche! Eso es lo primero. ¡Joder! Pero bueno, ya está listo, ¿qué? Ya está el prisionero despierto. Hombre, yo le dejaría un poquito más y le echaba un toquecito de... ¿De la que dices? Si es para echárselo por encima. ¡Pica y duele! ¿Qué da perdida? Con la hambre que hay en el mundo, adiós.